Hola y sed bienvenidos gamers a una nueva review de Centro de Mingo, soy Herubeth, hoy os traigo un curioso juego de la mano de SEGA, que es nada más y nada menos que Hatsune Miku Project Diva F, otro nuevo título de las conocidas Vocaloid, tanto el mercado norteamericano como el europeo han apostado por este tipo de juego, me pareció curioso así que he querido darle un pequeño review para mostraros más o menos lo que es, y bueno en esta ocasión estoy contando con la demo, no estoy contando con el juego completo, tenéis la demo en el PSN, para los que no conocéis a Hatsune Miku, Hatsune Miku es la segunda Vocaloid en el motor de sonido Vocaloid 2, que es la primera voice band japonés, que fue desarrollado por Kid and Future Media, siendo la Vocaloid más popular y conocida hasta la fecha. Hay miles de historias sobre Hatsune Miku que podéis encontrar en internet, pero creo que la más sonada y la más conocida es el popular concierto que hicieron en Japón, que al cual agrupó a casi 100.000 personas o una cosa así, y que únicamente salió como holograma y cosechó un montón de premios, tantos de la música, incluso recaudó un montón de dinero. A raíz de eso han salido varios juegos, tanto para PSP como para PS Vita, o incluso creo que para Nintendo DS también salió algún título, y esta vez los directivos de Sony han apostado por sacar un título en su plataforma mayor, en Playstation 3. Era algo impensable que este juego saliera fuera de Japón, y por ahora no está teniendo muy buenas críticas, ya que este juego es básicamente para esa gente que es muy fan, pero me parecía curioso que un juego de este tipo podía salir en tierras europeas. Y vamos a empezar con un pequeño gameplay, y así lo valoréis vosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que quiera. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman que el trabajo de él? ¿Por qué me llaman el cuerpo? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman el cuerpo segura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Me gustaría añadir que yo no soy muy fan de Vocaloid, aparte no he jugado mucho, lo cual no quiere decir que no me guste, simplemente que no soy muy fan. Lo que me he fijado es que como siempre en todos los juegos de Vocaloid tienen el mismo fallo y me refiero a la hora de la concordancia entre los objetos y la música. Hay muchas veces que no se sincronizan muy bien, eso le pasa a todos los juegos y aunque SEGA diga que van al milímetro, yo como músico os digo que no van... Hay muchas veces que no están completamente sincronizadas, así que no os enrapietéis para conseguir el perfecto, porque hay veces que sigues el ritmo y aun siguiendo el ritmo no lo acertáis. Así que tener mucha paciencia a la hora de jugar a este juego. En cuanto a la jugabilidad, pues ya os he comentado que es exactamente lo mismo que los juegos de PSP, si es que habéis jugado. Lo único que vais a encontrar en este título es una mejora gráfica y nuevas canciones, nuevos personajes, pero poquito más. En cuanto a mi puntuación le pongo un 7, la verdad es que gráficamente está mejor, jugabilidad es la misma, pero si fuera muy fan de Vocaloid, pues sí, le pondría mucha más nota, pero bueno. A decir verdad, este juego seguramente no será muy barato, lo digo porque seguramente será así. En PSP valen un mogollón para lo que es este juego. Prefiero juegos como Lumines o Beats para este tipo de juegos musicales. Es una buena apuesta como juego musical. Si queréis pasar un ratillo bien y con las canciones de Hatsune Miku, que tampoco son una tontaría, que son muy bonitas. Algunas, algunas son muy rayantes, ya que el idioma japonés es una rayada, pero sí que es verdad, tengo que admitir que la música japonesa, alguna cancioncita se libra. Y hasta aquí me veo la recepción y espero que la respetéis. Y hasta aquí la review de Hatsune Miku Proyectiva F. Ya sabéis chicos y chicas, like y favoritos al vídeo. O suscribiros si es la primera vez que nos veis. Entra a centronemigo.intervista.org, que es donde estoy haciendo estos reviews, entre otros. Caja de comentarios para dudas, impresiones o lo que queráis. Y sin nada más que decir, se despiadued. ¡Sé felices! ¡Sé felices!